estaremos viendo que gerardo estaría hablando con julia ya que éste no quiere a beatriz cerca de enrique y es por eso que veremos que estos dos estarán formando una alianza para que enrique se quede con julia y que se aleje de beatriz ya que gerardo no quiere que enrique se enamore además también estaremos viendo que beatriz estaría estallando en celos con enrique puesto que ésta recibió unas flores supuestamente confundida que ésta cree que era para julia pero verdaderamente habrá sido enrique que envió estas flores o habrá sido gerardo junto con julia para tratar de separar a estos dos y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela el maleficio de lunes a viernes por el canal de las estrellas